¿Qué es el Mundial de Fútbol? En los 15 Mundiales que han habido, América Latina siempre ha brillado, incluso ha tenido muchas veces campeones. Entonces, seguramente este año también va América Latina. Los equipos que están participando son favoritos en el Mundial. ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos que por el contexto del horario, que la mayoría de los partidos para nuestras zonas horarias van a ser en la mañana, seguramente el Mundial va a ser más móvil que nunca. Y consideramos que el dispositivo móvil va a jugar un papel que nunca antes había jugado por la misma razón. Las personas seguramente se van a levantar y seguramente van a ver los partidos de fútbol de la forma tradicional, ya sea a través del televisor o algún servicio por streaming. Pero seguramente todo el día, durante todo el día, haciendo sus labores cotidianas, seguramente van a seguir llevando las noticias día a día utilizando el dispositivo móvil. Por eso consideramos que el celular va a ser realmente el ganador del Mundial, va a ser el dispositivo móvil. Pues solamente para las marcas es una oportunidad importantísima para pautar, para llegar a las audiencias en modo relajado. El fútbol, pues digamos que es un contexto súper positivo para cualquiera, porque genera pasión. El fútbol es pasión, el fútbol es tomado como algo con muy buen sentido, que se sale, digamos, del ecosistema y del contexto que las marcas no quieren estar al lado de las noticias malas y pues obviamente el fútbol es lleno de noticias positivas y de buenas. Pues bueno, que aprovechen que el dispositivo móvil es hoy en día el dispositivo más utilizado, que hay que entender el contexto, que la pantalla, el tamaño importa, que los usuarios cuando entran los celulares buscan cosas súper concretas, que no desperdician mucho tiempo, como lo hacen de pronto en el desktop. Es decir, que el celular tiene unas cualidades particulares de uso y de usuarios y que con este criterio es bueno desarrollar cualquier tipo de contenido o negocio detrás de este.